Bendiciones mis amores y bienvenidas a otro video más. El día de hoy estaremos hablando cómo podemos conocer la voluntad del Señor. Y te puedo decir por experiencia propia que las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido cuando he buscado la voluntad del Señor. Así es que hoy te daré esos pasos prácticos para que conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Les doy la bienvenida a todas las damas nuevas que se están uniendo a nuestro canal de YouTube. Para aquellas que no me conocen, mi nombre es Diana Bryant y soy una educadora de la vida cristiana. Y en este canal vas a encontrar todas las herramientas que necesitas para transformar tu vida con la palabra de Dios un día y un paso a la vez. Aquí te comparto las estrategias para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida y tomar las mejores decisiones que puedas tomar. El primer paso es leer su palabra. Quiero compartir contigo 2 Timoteo 3, 16 al 17. Aquí la palabra se refiere a nosotros, los siervos de Dios, los que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces cada vez que tú buscas y lees en la palabra, el Señor te revela allí lo que Él desea que tú hagas, cuál es su voluntad para tu vida. Así es que el paso número 1 es leer la palabra del Señor. El paso número 2 es bien sencillo, pero muchas veces nos olvidamos de hacerlo. Y es de orar, de pedirle al Señor que haga su voluntad ante cualquier situación que tú estés pasando. Entre más tú le pides al Señor que dirija tus pasos, que te muestre el camino que Él quiere que tú sigas, más el Señor lo hará contigo. Así es que es fundamental detenernos en cualquier decisión que vayamos a tomar y asegurarnos que primero le estamos pidiendo al Señor que haga su voluntad en nuestra vida. El paso número 3 es que sigas la paz. Asegúrate que cualquier decisión que tú vayas a tomar, una vez tú hayas orado, una vez tú le hayas pedido al Señor que intervenga en esa situación, tú hayas leído la palabra, de estar atenta a esas señales. Lo que a mí me gusta decir, una luz verde. Si tú te pones a pensar en un semáforo, tú estás en rojo, no puedes ir a ningún lugar. Cuando está en amarillo ya te está diciendo prepárate y el verde te dice ve. Yo siempre busco esas señales en verde de parte del Señor. Eso que me da paz. Para mí la paz es una señal en verde. Si siento paz en mi corazón, tomo esa decisión, sigo ese paso por hacer. Pero si no siento paz, para mí es una luz roja o amarilla donde el Señor me está diciendo detente o no todavía. Así es que te motivo a que analices tu vida, a que te fijes si tú estás sintiendo paz en tu corazón, si ves esas señales verdes que te dicen sigue y con esa paz, esa confianza, esa seguridad de que Dios va a estar ahí contigo y que esa es su voluntad para tu vida. La estrategia número 4 para aprender a conocer la voluntad de Dios en tu vida es que observes alrededor tuyo qué está sucediendo. Observa si se están abriendo o cerrando puertas. Si tú ves que hay mucha resistencia, si tú ves que las cosas no se están dando, quizás no es la voluntad del Señor para tu vida. Así es que es necesario detenernos y observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Toda puerta que se abre fácil, toda puerta, el Señor dice en su palabra que toda puerta que Él abre nadie, ningún humano la puede cerrar. Así es que si tú estás encontrando puertas abiertas, sigue por esas puertas. Sigue por donde el Señor te está mostrando porque es allí donde está su voluntad. Pero si por el contrario tú te das cuenta que hay puertas cerradas que no se pueden abrir, de igual manera Dios no las puede abrir por ti porque no es su voluntad para tu vida. Así es que observa tu entorno y fíjate si esa es la voluntad de Dios para ti o no. Recuerda mi corazón que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos para ti. Son muchos mejores que cualquier otro plan que tú puedas hacer por ti misma. Así es que te motivo a que no compliques las señales del Señor. Es bien simple. Estas cuatro estrategias que te ha dado te van a mostrar de manera simple la voluntad de Dios para tu vida. Una vez más, es leyendo su palabra, es orando, es buscando la paz en cualquier situación y observando lo que está sucediendo alrededor tuyo. Cada vez que tú aplicas estas estrategias, tú vas a ver cómo vas a poder encontrar la voluntad de Dios para cada situación. Si te gustó este video, asegúrate de darle un like, un me gusta y de compartirlo con otras personas para que ellas también puedan aprender cómo buscar la voluntad del Señor y encontrar la voluntad del Señor para sus vidas. Y te recuerdo que los días de lunes tenemos un podcast, todos los miércoles un video como este y los viernes un video corto que te enseñan los principios de la palabra del Señor. No siendo más, mis amores, nos vemos el próximo miércoles. Que Dios las bendiga.